Estimados colegas académicos y estimados colegas funcionarios, el avance de nuestra universidad ha sido muy significativo. Así lo refrenda nuestra acreditación institucional que ha alcanzado el hito de los cuatro años. Por lo mismo es que tal como lo habíamos señalado, a partir de marzo esperamos entregar el bono de acreditación a todos nuestros colegas, tanto académicos como administrativos. Es un hito que también teníamos que alcanzar para provocar un incentivo que viene a rechubir el esfuerzo, la dedicación y la persistencia de cada uno de ustedes y a la vez viene a ser una invitación, puesto que tener cuatro años de acreditación nos hace tener una responsabilidad mayor sobre la conducción de la universidad y sobre los hitos que debemos alcanzar, sobre todo si nos fijamos y queremos materializar el Plan de Desarrollo Estratégico que es 2016-2020. De manera que este incentivo no solo es por lo pasado, sino que también por el futuro. Y por eso, tal como lo digo siempre, adelante usted, adelante usted.